bienvenidos a yupi psycho había que hacer un amigo ah en el piso 4 una colmena y aparte ahora ya tenemos la linterna así que podemos mandarnos a varios lados vamos vamos a ser amigos ay que rápido subimos que bueno que es este ascensor oh es Kate, no era esa Kate? la chica que conocí en el vestíbulo? porque trabajan en el oscuro? hay que ahorrar energía si no? pero bueno ahi vamos a ver con este hombre ah! este si que era escudo hola señora la llama simpática hola ah! ay dios mio podríamos prender la linterna pero no creo que sea necesario ah! ese es el estrés no se hace enojar a la gente tenes que pasar con Queen allá hay alguien que está gateando es Kate será Kate? está buscando y ese azul? el pantallazo azul lo peor que te puede pasar vale señor y más en el trabajo parece muy concentrado en su pantalla uy! necrote identificado hola este no es el lugar para hablar señor Basternak estamos bajo vigilancia perdón nos conocemos? no pueden vernos juntos más tarde le buscaremos para su evaluación mientras tanto disimule vale lo que tu digas esa es Kate la talla es Kate tralarí fotocopias copias 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 te parece muy contenta hola hola buenos días encantada de conocerte compañero copias copias no sé si me recuerdas nos conocimos en el vestibulo ah claro que te recuerdo Brian al final salió todo bien con aquella carta veo que estas aquí así que supongo que si si bueno más o menos estoy trabajando en el quinto piso que me cuentas? copias que me cuentas? lo dijo como sorprendido el quinto piso? el piso quinto? jajaja jajaja pero Brian felicidades como es que no estas saltando de alegría salta salta jajajaja copias caray que envidia me das bueno tampoco es tan buen trabajo a decir verdad es un poco no has notado nada raro osea no no has visto ninguna cosa peligrosa o algún bicho extraño por por aquí ah eso si todo el rato veo cosas raras al principio también me sorprendió este ambiente tan peculiar pero Brian somos unos novatos es normal que nos veamos superados por el trabajo profesional a este nivel piensa que tenemos mucho que aprender ya supongo pero aun asi es un poco peligroso mira yo ya le he pillado el truco ¿te cuento el secreto? por favor cuando veo o creo que hay algún bicho peligroso cerca ping 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 estoy debajo de la mesa aquí casi nunca te veo esperas un poco que se vaya el peligro y después a seguir trabajando como si no hubiera pasado nada no lo había pensado no lo había pensado la verdad es que hay muchos sitios donde agacharse claro y si no tienes ninguna mesa cerca puedes meterte en uno de tus armarios ping 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 he desaparecido jajaja veo que lo tienes todo controlado se que es todo un poco raro tambien lo es para mi pero en la escuela de negocios siempre nos decían que teniamos que hacer positivos y proactivos ademas si nos rendimos en nuestro primer trabajo es probable es posible que no nos tomen en serio en los siguientes ya veras Brian una vez que nos acostumbremos a la dinamica de la empresa todo irá sobre ruedas por cierto y tu que haces por aqui? ehm ah pues el coronel Dumont un tipo muy raro con un caballo esto me dijo que tenia que venir al cuarto piso y hacer un un amigo y bueno había pensado que quizas tu ah ah acaba el descanso y tengo que volver a reunir el departamento de marketing pero menudo problemilla aun me quedan por organizar 30.000 fotocopias no se como voy a reunirlo a tiempo yo te puedo ayudar si quieres que dices? pero no me estabas diciendo que venias a hacer una tarea de un caballo ah no 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 te preocupes tengo algo de tiempo libre ay muchas gracias Brian pues mira este es del departamento de marketing y porque estan a 4 patas? creo que es la ultima moda en yoga mientras trabajas faltan 4 empleados tienen que estar todos desperdigados por esta planta ah no seran peligrosos no? normalmente son inofensivos pero si dices algo que no les gusta se pillan un berrinche te aconsejo que busques esloganes con gancho y los uses para convencerlos pero ten en cuenta que cada persona es diferente y tiene diferentes gustos hay un hombre tirado ahí muerto jajajaja ay dios traelos aqui cuando los hayas convencido vale dejalo en mis manos gracias Brian oh! ya sabemos donde esta una si a ver pero creo que no podiamos ay como me tuviste pero vamos a ver que te pasa y que te ha dicho el medico? me ha dicho haz de tu alimentacion tu mejor medicina osea que tienes que comer mejor? no no me ha dicho que tome estas pastillas sustitutivas de la comida mira mi cateralfant haz de tu alimentacion tu mejor medicina es un buen consejo lo recordare claro esa mujer esta encerrada uy que bateria que bueno dos lapices que es eso? quiero ver cough cough este aire verdoso me quema los pulmones creo que no vamos a poder ir por ahi me ha pasado ay no no, no puedo ir por ahi che estas con sangre si si te tomas algún café a ver si que si nos aprendemos los controles ok hola señor que es mi amigo? usted hola preciosa usted hola negrote porque lo asusta un portafolio encima el portafolio le asusta a usted usted me asusta a mi uy hola señor que es mi amigo no hay salida no hay salida no hay salida que paso? que le dijiste? no me dejaste ni siquiera leer si le importaria acompañarme y si lo liberamos? no, no lo libere y si se desestresa asi? el nos tiene que acompañar al marketing si bueno ahi esta creo que no puede salir igual eh creo que hay una segunda oportunidad para decirle otra cosa no hay salida no hay salida haz de tu alimentación no creo bueno entonces no le podemos decir nada a ese tipo dios mio deme la posibilidad de opinarla antes de meter panes había solamente dos cosas en el cartero pone que hay recursos humanos pero la puerta esta cerrada por dentro lo que le iba a decir es que no tiene nada que ver lo de la alimentación conexión porque seguramente vamos a encontrar mas esloganes mas adelante asi que uy usted señorita usted señorita y el portafolio ay dios mio treinta cadetitos porque le asustan los maleteros es porque siento ay no me desesperan devuelvelo aca jajaja hoy miras podemos comprar gaseosas y chocoratinas y jugar rompecabezas y jugar rompecabezas hay una hola de ahí cuando vas son unas revistas de viajes cuando te gusta tu trabajo todos los días son vacaciones curioso estipular me recordare supongo que tampoco eso sirve para el hombre que esta así no? por que lloras señor? por que lloras? me he tomado un descanso para llorar es bueno soltar unas lagrimitas cada 50 minutos a las vacaciones le podemos decir pero ay dios porque la gente está así esto es la fila del baño típico no en serio fíjate de qué es la fila de qué es la fila señor perdona para qué hacéis cola no te lo pienso decir típico típico de todas las colas y bueno pero por ahí alguien más me lo dice perdona para qué hiciste esa chica se parecía mucho al hombre anterior y también hay esas cosas vayamos por arriba y apuñalamos al ojo con el lápiz creo que no tenemos así tenemos un lápiz cinco lápices tenemos eso avanzamos esta gente está acostumbrada con razones siempre está así ahora sí y por ese hombre que está ahí el último y tenemos que tenemos que llegar a él pero encontré algo está muerto tiene un maletín pero está cerrado con una combinación es lo que más le importa brian no que esté muerto por lo que veo en la pantalla azul este empleado se estaba mandando mensajes con un compañero pero no no puedo ver su contenido amor es su oficina ahora señor no 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 nada más esto te importaría acompañarme cuando te gusta tu trabajo todo haz de tu alimentación tu mejor y bueno vamos a tratar de encontrar porque eran cuatro personas tenemos que llevar no pero ya habían dos ahí nos encontramos dos nos tenemos que encontrar cuatro consejos uno para cada persona es pero es que te ha hecho ésta es que nos vemos no te odio 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 papar todos los cables me llamo pasternak, puedes llamarme Doshi soy el chico de ITE entonces estás ocupado pegando los ordenadores que va las estoy destripando para quedarme con los mejores componentes uy pero que tal vez me temo me tengo que abrir antes de que se despierten las matrix matrix las dot matrix tío es que eres nuevo si empecé hoy pues más te vale ponerte al día con la fauna local tron toma un regalo de bienvenida has conseguido un destornillador tengo el taller en el tercer piso si te pasas por así después quizás pueda enseñarte algunas cosas súper molonas muchas gracias paz tron jajaja paz colega bueno entonces por acá tenemos un pedallito si vámonos tiene un corazoncito arriba es que es que me quiere dale vamos a llevarlo hasta su corral espérate estás siguiendo no? si ahí viene vengale 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 quete ahí muy bien y a esta gente no le puedes hablar? si están rodeando algo una impresora gigante pero no ninguno me habla pará arriba 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 no creo que puedas pasar por ahí uy mirá una agüita agüita rica creo que ahí está allá la pantalla azul vamos a ver ahora no hay nadie en la pantalla azul uy una hoja de bruja creo que por ahí sí algo por el vasco mirá que bueno hay un mensaje abierto dice ya le he quitado el libro al muy idiota de mi compañero de marketing pásate por mi cubículo más tarde y llévate el libro a tu escritorio para esconderlo está en mi maletín la clave es 981 bueno ya sabemos a dónde perteneces si pero está allá vamos a buscarlo y pero por ahí podemos hacer otras cosas acá no? no sé uy oh hay una cinta VHS pone videoclub misterio rastro de sangre tenemos un podemos ir al videoclub a ver eso uy otra vez ahí he conseguido dos baterías yo creo que a ver eso unirte free son panfletos del sindicato de la empresa únete y sé libre tiene gancho recordaré la frase tenemos las cuatro frases no? creo que sí bueno vamos con el hombre del que está ahí encerrado yo me jugaría que la frase de las vacaciones es para él como decís? sí que cuando uno no sé algo del trabajo de las vacaciones te da cuidado dónde estaba? vas bien vas bien acá está no hay salida no hay salida no hay salida ah no únete y sé libre ahí está ahí me quieren conseguimos al segundo pará no puedes salir corréle las ahí está salió 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 ay me quieren me quieren ¿a dónde te vas amiguito? ven me quieren de acá tenemos al segundo aquí aquí estoy pasando piscinistas vamos para abajo abajo a la derecha este hombre llora ¿acá? sí este hombre llora creo que es un libro de autoayuda trágate tu ira disimula ese es para el que está furioso ahí menudo consejo lo recordaré es súper difícil hablar de este hombre muy bien me quieren me quieren vámonos este es el tercero sí nos falta solamente la chica que está encerrada porque tiene que ser eso no? sí supongo que sí porque no vi otra vamos amiguito bueno el que quedamos segundo piso sí no, primer piso primer piso era ahí podríamos entrar acá no nos deja entrar o sí a ver wow ese es nuestro amigo ¿no? ¿podés hablar con alguien? ¿este es champán? sí hola ¿qué tal? disculpa ¿te conozco? nos conocimos en el vestibulo antes soy el chico de las afueras ¿con que te han dejado entrar? ¿eres barretero o algo así? no estoy trabajando en el quinto piso ah ¿con que trabajas en el piso quinto? caray como te envidio con lo difícil que es llegar tan arriba en un episodio tan competitiva como sin tracón enhorabuena compañero ah perdona te puedo llamar compañero ¿no? sí claro bueno tampoco es tanta cosa el quinto piso la verdad ¿te crees que soy estúpido? ¿qué? bendito miserable mentiroso pienso llamar a seguridad para que te pateen tu trasero fuera de aquí inmediatamente pah no soporto tu hedor abre sula oye tampoco tiene que largo de mi vista déjame trabajar ¿quien se para muere? ¿quien se para muere? ¿cómo? no 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 me había parado estaba solo relajando los músculos Ya estoy en marcha de nuevo Como me metan en un lío por tu culpa Te arranco los ojos con mis manos Largo de aquí ¿Pero qué clase de trabajo será esto? Está cerrado, no se puede pasar ¿Y eso? ¿Desea usted participar en la prueba de ascenso? Sí, 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 sí ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Brian Pasternak Soy Brian Pasternak Lo sentimos, pero usted no trabaja en esta planta No puede participar en la prueba de ascenso A ver, ¿qué hay en la basura? ¿Has conseguido un sobre de café? ¡Polvo! Revolverá en la basura, ¿qué es propio de los de tu cabaña? Pues yo tengo un café y tú no Porque yo tengo un copete bien peinado Champano Ah, no, gente que lo intentó Gente que murió ¡Vámonos! Vámonos, vámonos A ver qué onda de nuestra vida está por la mitad ¡Vámonos, vámonos! ¡Espera! ¡Otro tacho de basura! ¡Otro café! No veo nada útil aquí ¡Uy! ¡Ha conseguido dos baterías! ¿Y acá? Está cerrada, no se puede pasar Bueno Salida de emergencia, no funciona ¡Vámonos! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Largo de mi camino! ¡Largo! No hay nada interesante aquí Nos vamos al primer piso Y eso fue todo Espero nos acompañen en el próximo capítulo ¡Largo! ¡Largo de mi camino! ¡Hajá la bien! ¡Nos vamos a ver, lo vamos a ver!